¿Qué sintió usted cuando vio a Messi levantando la Copa América con Argentina, como ex seleccionador y como argentino? Una alegría enorme por todos. Por él, que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó, lo que es un mensaje contracultural, porque Messi, la cultura es, vivimos, como usted sabe, en la cultura del inmediato y Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques, ¿no? Entonces, me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros que lo homenajearon, me dio alegría por el cuerpo técnico, me dio alegría por el pueblo argentino, que tan necesitado de poder alegrarse por algo. Entonces, me sentí muy orgulloso, me sentí representado, me sentí parte, me alegré, genuinamente. El público, porque también digamos que el público inglés no es el público en general, ¿no? El público inglés está enamorado, no tan, fíjese qué fenómeno, están, más que enamorados del juego, están enamorados de la camiseta que aman. Y esa es otra cuestión, cómo vamos a estar contentos de que en Rosario, que es mi ciudad, ver un chico con la camiseta del Real Madrid, o ir al África y ver un chico con la camiseta del Bayern Múnich. El amor tiene que ser con lo propio, con lo del lugar, con lo que está al alcance de la mano. Entonces, claro, hay cinco, diez equipos en el mundo, y quién va a ver, quién va a prestarle atención a lo propio. Gracias. 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 Gracias.